Después de que la empresa Mattel haya sacado a la venta su Barbie Frida, ha desatado una gran polémica. Hace apenas unos días, la familia de Frida Kahlo se indignó ante el proyecto realizado por Mattel, a quienes acusaron de no haber pedido autorización para realizar la muñeca y es por ello que ellos van a demandarles. Y por otro lado, la actriz Alma Hayek textualmente comunicó, no puedo creer que hayan hecho una Barbie de nuestra friducha que nunca trató de parecerse a nadie y siempre celebró su originalidad. Yo soy Bob de León y es un placer saludarle.